Somos trabajadores espaciales, eh. Somos chatarreros espaciales, eh. No hemos empezado en sí. Vamos a iniciar el juego. Estamos aquí, Eddy. No, no, investigar. Pero acá hay una forma de bajar, eh. Vámonos. No, no, dale, dale, dale. Ja, ya me salté. Tampoco es mucho, ¿no? Hay que volver antes de que se haga la noche. Se supone que salen bichos, o eso me han contado. Acá hay una puerta. Ah, un momento. Podemos hacer el chat de vos cercano. Hay que probarlo, a ver. Ahora sí, ¿qué tal me escuchas? Ahora sí, es que es otra cosa. Acá hay unas escaleras, hasta arriba, seguro ahí. Sí. Yo quisiera... Tener una linterna, por dios, ¿qué es esto? Encontré algo. ¿Qué es eso? Encontré un diario. Estoy bajando. Yo ya me bajé. 2.43 pm. Bueno, eso va a ser una pequeña exploración, ya que no sabemos mucho qué hacer. Esta es la fábrica, una industria abandonada. Entrada que busca que volver a... Hay un cartel de peligro. Acá hay escaleras. La primera chamba. Chambiar aquí. ¿Tú te acuerdas dónde está la nave? No lo sé, pero si es que vamos por el mismo camino, llegaremos, sí. Creo que hay que empezar a volver, tienes razón, eh. Se acerca a las 6. Pero no te lances. Sí, sí, la nave empezó por acá. Eso hemos perdido. Maldición. No. Ni siquiera sé cómo era la nave. ¿Cuadrada? ¿O balada? Era como una casita. Esta es la nave. ¿O no? Sí, sí, sí. Es el ship. Ah, es verdad. Me olvidé escanear las cosas. ¿Escanese tú durante todo el viaje? Porque yo no escanía. Sí, pero no veía nada. Estamos a media luna. Se acaba la luz. Vamos a cerrar la puerta. Esto me recuerda a la película de Wall-E. Cierto. Son los Wall-E espaciales. Los Wall-E espaciales. Voy a ver el terreno que tuviste antes. No sé... ¿Qué te pregunta? Eh, Wall-E tu animal favorito y describe tu rol en el equipo. ¡Se abrió la puerta! ¿Qué está pasando? La puerta tiene un porcentaje que cuando llega al 0% se abre automáticamente. ¿Qué hacemos? No nos entrenaron para eso. Voy a ver arriba. No creo que pase nada. No, cuando sales afuera. ¡Uy! Métete, métete. A ver, mira la cámara. Esta cosa se va a abrir sola. ¡Mira, mira! ¡Está el bicho! No lo veo bien. Es un perro, es un perro. Estoy viendo desde acá. Ah, ya lo veo. ¡Eh! ¡No te asomes! Pero claro que te salqué. ¡Viene! ¿Vino algo volador? ¿O saltó? Creo que saltó. Vámonos ahí. Voy a iniciar la nave. ¡Activa, activa! ¡Activa! ¡Activa esta mierda! Estamos bien, estamos bien. ¿Qué dicen las cámaras? ¿Nos fuimos? Creo que nos estamos llevando el perro espacial. ¿Qué dices? Escucho caminar ahí. ¡Hala ya! Se habrá caído. No recogimos nada, Edith. No recogimos nada, Edith. Estamos los peores chatarreros. Por Dios. ¿En dónde estamos? Población abandonada. Condiciones. Árido. Dominado por algunas especies. Bueno. Aterrizamos. A recoger chatarra. Voy al frente que veo unas escaleras. ¿Cuál es la principal? Acabo de escanear algo. Voy. Espera un momento. Este es el mismo lugar, ¿no? Solo que cambio el clima. Lo voy a abrir. Ah, sí. Este es para entrar al diámetro. Perfecto. Acá se ve mucho mejor. Otra cosa... Yo voy por ahí, yo voy por ahí. Uy, encontré algo. ¿Qué es esto? Una llave. ¿Qué pasa? Por aquí. ¿Tú lo ves? No, no. Entonces es para todo el equipo. Vale. Podemos abrir una puerta con eso. ¿Escuchas un paso? Yo también lo escuché. Qué raro. Se escucha como a un bicho. No te dejes. Sí, escuché un paso muy fuerte. Mira eso. Cositas. ¿La agarraste? Sí. Manos llenas, me sabe. Perfecto ahí. A ver, ¿qué es lo que tienes? Parece un semáforo. Ok, ¿lo podemos botar? Con la G lo botamos. Nos lo llevamos. Carlos, estoy en una araña. Yo ya estoy en la puerta, ¿eh? Te abandono. ¿Dónde está la puerta? Por aquí, petejo. Vámonos. Había una araña ahí grandota. Vámona, vámonos. Esto que se inunda el suelo. No puede ser. Hay tiempo, hay tiempo. Sí, ahí está. Lo veo. Estoy inundando, corre, corre. No tengo energía. Un momento. Podemos venderlo, perfecto. ¿Dónde lo dejamos? Bueno, aquí no. Voy a acceder a la terminal. Creo que ahí podemos vender cosas. Ah, mira, acá sale cuánto cuesta cada uno. Vale este 27 y este vale 28. Ah, sí. Son las 4 y 40. A ver, déjame verlo. Se está inundando, es verdad. Un poco más si nos come el agua. Ah, story. Tengo que poner story. O sea, tú entras en la terminal y escribes lo que quieras ver. Ah, es verdad. Entra, te voy a dejar afuera. Son las 7, sí. Sí, vámonos. Corre, corre. Mira. 55 de 264. Había más para recolectar. Tenemos solamente un día para sacar profit de lo que recolectamos, eh. Y estamos en números negativos. Ya lo vi, ya lo vi. Acá podemos viajar a otras lunas. Tenemos que comprar la ruta o algo así, creo. Ahorita no compres nada, que no hay dinero, ¿verdad? Tampoco tenemos alcance ni para comprar. Ya, apresurémonos. Creo que ya aterrizamos. Iniciamos. Campeadores. ¿Qué pasó? Habrá que arriesgar las vidas. Vamos. ¿Qué? Se está destruyendo el planeta, Eddy. Vamos a disfrutar. Rápido. ¡No, Eddy! No, ya no me escucha, es verdad. Voy a entrar al Discord porque es que no me escucha. Este, mira. Si ya te moriste, entonces mejor me salvo y iniciamos de nuevo. Eh, no, pero a ver, fíjate, ¿qué más puedes conseguir? Igual obtienes algo. Acá te moro. Ya, dejó la fuera. Escucho un bicho. Yo no veo nada, eh. Uy. Ah, eso tiene que ser. Vale, vamos acá. Está a tu costado. Corre, corre. Estaba a tu costado. Creo que lo miraste y se espantó, ¿no? Es que no, no lo vi, no lo vi. Estaba a la izquierda, ahí, a la izquierda, ahí. Ahí estaba. Ya, mejor ve, ve, ve despacio, sí. Corre, corre. Uy. Se quedó quieto. Te iba a alcanzar, eh. Creo que me lo estoy jugando. No, no, ya vete, ya. Dos veces debieron matarte, bro. ¡Ahí viene! Voy a llevarme esto y esto. Lánzalo ahí de una vez, lanza y ve por otro. Ay, agua. Creo que puedes lanzarlo. Se escucha como un siseo, ¿no? Sí. Dice que creo que por tener cosas en la mano de metal, ahí viene el rayo. Se escucha, se escucha. Uy, ya. Hay que saltarlo ahí. No puede ser. Otra vez no puede ser. ¿Qué pasó? Y se abre una vez sola. Después de una calificación decía el empleado más perezoso y el mío decía el empleado más paranoico. Pero si yo lo di todo. Se escucha la puerta. Al menos yo no hay truenos. Creo que acá podemos sacar buen loot. Ojalá porque es nuestro último día cuando nos despiden. ¿Y eso? Está cerrando la compuerta. Ya, ya voy por la izquierda. Ok. Uy, una rueda. Perfecto. Abuardo. Cositas. ¿Qué es esto? Un tornillo gigante. No puede ser. Tenemos que irnos ahí. ¿Dónde estás? No, porque encontré una batería potente. ¿Estás afuera? No, no, no. Se supone que se están incrementando los niveles de radiación. Sí, de culpa mía. ¿Qué? A darle esta batería potente. Estás llevado la energía del... ¿Dónde estás? Debe ser valiosa. Sí, sí, sí. Vamos. Cuando lo tienes mucho tiempo en tu mano te comienza a infectar así que de rato a rato lo sueltas. Ok. Yo agarré dos pequeños objetos. Sueltos, sueltos, sueltos. Ya, ya. Se ve como una barrita amarilla. Lo tenemos. Ah, vale 80. Tengo esto. 55. Y esto. Cuando lo agarre, ¿se fue la luz o algo de la fábrica? ¿O qué pasa? Claro, se fue la luz. Podríamos que comprar unas linternas. ¿Cuántas? En verdad no se ve nada. Ah, este es imposible. Recuerda por dónde vas. Carlos, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Es un avispón! Estoy en la puerta. Estoy en la puerta por aquí, Eddy. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¿Te moriste? Encima te agarras esto. Eso es normal. Bueno, ya. No es normal. Estabas hablando. Si no hablabas no encontraba la salida. Estaba por la chamba, Carlos. 27, dice. ¿Habrá algún otro lugar? Hay que investigar otro lugar. Es que eso ya está muy peligroso. No creo, pero a ver. Este, escanea el rollo. Vamos a ver si te indica un sitio raro. Me voy a alejar, Eddy. Me voy a alejar. Aquí arriba. Tiene que haber algo aquí. Eh, ¿catastral? No. No, no hay nada. No se podía subir, de hecho. Aquí arriba no investigué. Acá arriba es la entrada de la fábrica. Claro, pero... Si sigues la ruta. Ahí está. Eddy, ¿me escuchas? Me quedé solo. Me voy a la nave. No sé si me escuchas, pero me voy a la nave. Corre, corre. Estoy en la nave, estoy en la nave. Así que me abandonaste. Es que no te encontraba. Dije que de repente se metí a la nave. Bueno. Creo que no sacamos profit ahí. Mira, ahí se ven Micho. Está afuera. En el radar. Bueno, Micho, vamos a ver si nos despiden. Espero que esta batería valga mucho. Ojalá. No, despídete de la chamba. A ver si. Nos vemos. Nos van a purgar, Eddy. Corre, no te cubrimos la cuota. No, Eddy. Te voy a tener. Me voy a tomar. Me voy a usar. No, no te cubrimos la cuota. No, no te cubrimos la cuota. No, no te cubrimos la cuota. No, no te pido.